El cuarteto tiene adrenalina Y se te pone la piel de gacina Porque te mueve de la cabeza a los pies Y no falta el cuarteto donde hay un cordobés El cuarteto tiene adrenalina Y se te pone la piel de gacina Porque te mueve de la cabeza a los pies Y no falta el cuarteto donde hay un cordobés El cuarteto tiene adrenalina Y se te pone la piel de gacina Y con el ritmo de cada canción Te llena el alma de alegría y de emoción Y cuando suena el piano, el bajo y el acordeón Retumba, tunga, tunga, aquí en mi corazón Y cuando suena el piano, el bajo y el acordeón Se mete el cuartetazo aquí en mi corazón Un cuartetero que tiene adrenalina Y le gusta la joda, el cuarteto y las minas Y no puede parar Un cuartetero que tiene adrenalina Cantando y bailando Me paso la vida y no puedo parar Y no puedo parar Un cuarteteo que tiene adrenalina Y me gusta la joda, el cuarteto y las minas Y no puedo parar Y no puedo parar Adrenalina Ahí va Adrenalina Arriba las palmas y te vamos Me hago todas las palmas, vamos Adrenalina Adrenalina Yo soy un cuartetero y tengo mucha adrenalina Y la beba ¡Mi lucha! ¡Ahí va! ¡Un rote! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Arriba las palmitas, vamos todos. Y se se pone la linda canción. Y lo que te mueve, y lo que te mueve, y lo que te mueve. El concepto tiene adrenalina, porque se escucha siempre en cada esquina. Y con el ritmo de cada canción, te llena el alma de alegría y de emoción. Y cuando sube en el piano, el bajo y el acordeón, se mete el cuarteteo aquí en mi corazón. Un cuarteteo que tiene adrenalina. Y me gusta la jura, el cuarteteo y las mías, y no puedo parar. Un cuarteteo que tiene adrenalina. Cantando y bailando, le paso la vida, y no puedo parar. No puedo parar. Un cuarteteo que tiene adrenalina. Y me gusta la jura, el cuarteteo y la mina, y no puedo parar. No puedo parar. Adrenalina, adrenalina. Yo soy un cuarteteo y tengo mucha adrenalina. Adrenalina, adrenalina. Yo soy un cuarteteo y tengo mucha adrenalina. ¡Opa! Ahí va. Palma, palma. Alegría para todos. Vamos. ¿Cómo estás, cabezón? Bien, lo tengo que hacer. No va, no va a hacer. Ahí va. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. Palma, palma. Yo soy un cuarteteo y tengo mucha adrenalina. ¡Mueve la manito, mueve la manito! No, pero no meta la manito a la popular. Hay que pagar IVA por este tema, después hablamos. ¡Bravo, Amor! ¡Bravo, Amor! ¡La presentación por primera vez en espialle en la televisión argentina del maestro Carlitos Lamora Jiménez! Maestro. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien, Carlitos. Muy bien. Un gustazo estar aquí, ¿eh? Un gusto estar aquí. Con toda la banda. Y en vivo. Sonando en vivo, ¿eh? ¿Cómo andan los muchachos? Bien, ¿no? Espectacular, espectacular. Sí, listo está, Carlitos. ¿Quién? Tiene el disco de historias, ¿no? Toda la historia de Carlitos Lamora Jiménez, el último disco. Bueno, realmente, sí, la Warner ha buscado un par de temas de mi trayectoria y han hecho un compacto que se llama... Este... Que se llama, creo, La Historia, no sé cómo... La Historia. La Historia de Lamora Jiménez. Bueno, realmente, aparte, preparando mi disco nuevo para julio y, bueno, presentando mi disco Adrenalina acá. ¡Qué buen tema ese! Me encanta este tema. Claro, ese tema salió, o sea, para diciembre y prácticamente no lo hemos presentado de Buenos Aires y para todo el país. O sea, que directamente, hoy día, fue como presentarlo en sociedad para toda la Argentina. Aparte de la gente que ve el video más, ¿no? Sí, bien, más. Bueno. Bueno, para la gente de la raza negra, ¿de dónde se ha ido? Para todos, la gente de la raza negra, para todo el país, canta en vivo Carlitos Lamona Jiménez y a mover el bumbú que canta Carlitos. Vamos, vamos, Marcelo, vieja nomás. ¡Atención! Chiquita, 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 chiquita. Arriba las palmitas, vamos todo, todo Alegría, fiesta, alegría acá Alegría y sonrisa Que no se pierda la alegría y la sonrisa De todos los argentinos, de toda Sudamérica, Centroamérica y el mundo Ahí va Chiquita, 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 chiquita ¡Viva! 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 Otra vueltita, quiero otra vueltita, mueve la colita, mueve la colita, quiero otra vueltita, quiero otra vueltita Má, má, otra vueltita, quiero otra vueltita, mueve la colita, mueve la colita, quiero otra vueltita, quiero otra ¡Esa, esa! ¡Vamos a ver el pum pum pum! ¡Así, así, pum pum! ¡Así, así, pum pum! ¡Así, así! ¡Vamos a ver el pum pum pum! ¡Así, así, pum pum! ¡Así, así, pum pum! ¡Así, así! ¡Carlitos Lamona Jiménez! ¡Cantando en vivo! ¡Un auténtico ídolo de la Argentina! ¡Aquí cantando en nuestro programa! ¡Vamos a la pausa y enseguida cerramos nuestro programa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, ahí va! ¡Salud, pato! ¡Vamos, vamos, vamos! Y júgalo, para todos, y por nosotros, beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, la noche terminó, que el marco para vos nos encontró, arena corriendo por tu cuerpo, Sigue, sigue, no mire, sigue Cruciendo esta noche con la enanita querida y gana Marcelo está mirando de esta noche en video más Este jueves de corazón, de corazón a corazón Y ves caminando por tu boca Tus brazos apretando, apretando mi sentido Amándome, deseándote como no me hará ninguno Beso, ministro, vamos Beso para todo el país, por el 21 El 21% de IVA, vamos Sin IVA El beso es sin IVA, el beso El beso es sin IVA, 10 Solo la mano a Jiménez va sin IVA Los demás cantantes tropicales van con IVA Quiero igualdad para todos, quiero igualdad Quiero que todos sonar Todos sin IVA El beso es sin IVA, el beso es sin IVA El beso es sin IVA, el beso es sin IVA Y jugamos hasta que salió el sol Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello Desatando mi locura Deseándote, amándote como no amé a ninguna Despacito chicos, vamos todos Beso a beso, el amor es de ti Beso a beso, el amor es de ti Queremos palmas todos Beso a beso El amor es de ti Beso a beso, el amor es de ti Beso a beso, a querer que sea de ti Beso a beso, la noche terminó Que regalamos hasta que salió el sol Lo pagamos el 21 Carlitos, la buena Jiménez Fuerte el aplauso de Argentina para Carlitos Está bien Bueno Master, te estaba por cantar una canción que se dice Para despedirnos Esta es la patote Marcelo Ahí va, escucha este, escucha esta Escucha, escucha Este cuarteto dedicado para vos tenisimos Especialmente para vos Marcelo Sí, nos estamos despidiendo Pero nos sacan del aire No Sí, nos sacan del aire Pero un cachito A ver, un cachito Esta es la patote Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Esta es la patote Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Esta es la patote Marcelo En video más con todos sus indiecitos Esta es la patota Marcelo, vamos Marcelo, Marcelo, Marcelo Así Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Que baila Vamos, vamos video más De corazón a corazón Marcelo con la noche Los jueves y martes Tocando video más Cantando este cuarteto De corazón a corazón Basta chico que no vayas a la mierda Gracias Carlitos Nada más, gracias Telefe Gracias a todos Viene gran hermano Chao No, sí, sí, gran hermano Hola Nada más, gracias Linda noche para todos Y buen fin de semana Nos vemos el lunes a las 9 de la noche Chao Gracias 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 Gracias